Como quisiera agradecerte con palabras bonitas Lo que has hecho en mi vida Como quisiera tener palabras perfectas Para elevar una oración y cantarte una canción Y que llegue hasta el cielo Donde todo es eterno Y que salga de mi corazón Dímelo Señor Que deseas que haga hoy Yo quiero caminar siempre contigo Quiero que seas mi mejor amigo Dime aquí estoy Que deseas que haga yo Lo que me pidas yo haré Y donde quiera que vayas yo iré Predicaré de tu amor Predicaré de tu amor De tu amor Como quisiera expresarte lo que siento Dentro de mi corazón Es algo tan bello Lo que has hecho en mi vida Yo sé que viene del cielo Dímelo Señor Que deseas que haga hoy Yo quiero caminar siempre contigo Quiero que seas mi mejor amigo Dime aquí estoy Que deseas que haga hoy Que deseas que haga hoy Lo que me pidas yo haré Y donde quiera que vayas yo iré Predicaré de tu amor Predicaré de tu amor Le contaré a todo el mundo Lo que has hecho en mi alma Me has cambiado el rumbo Me has devuelto la calma Y mi anhelo es amarte Y por siempre alabarte Señor Dímelo Señor Que deseas que haga hoy Yo quiero caminar siempre contigo Quiero que seas mi mejor amigo Quiero que seas mi mejor amigo Dime hoy Señor Que deseas que haga hoy Lo que me pidas yo haré Y donde quiera que vayas yo iré Predicaré de tu amor Predicaré de tu amor Predicaré de tu amor Provié de tu amor Tú No ests Me En